¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro 2 Riptos Rage Y vamos a continuar, estamos aquí en el tercer episodio ¿Tercer? Tercer episodio, pero que... ¿Qué cuentas llevo? ¿No? Bueno, no sé en qué episodio estamos Cuarto, ¿no? Creo que es el cuarto, bueno, sí En el episodio anterior completamos Coloso y Huracanado al 100%, ¿vale? Y de momento, como veis ahí, llevamos 4 talimanes, por lo que dijo el hora eran 14 No sé, me ha asustado un poco que llevamos ya 4 de 14, pero bueno Tenemos aquí el siguiente nivel, Playa Soleada Y sin más, nos vamos a ir a por él, ¿vale? Después seguiremos investigando un bosque de verano Intentaremos encontrar a Ricachón para que nos enseñe a trepar Y poco más Vamos a darle, tío, entrando en Playa Soleada Vamos a ver si este nivel lo podemos completar al 100% o no Hombre, si es Playa Soleada, quizás nos hace falta el buceo, cosa que ya sabemos Así que no habría problema No sé si... no sé Vaya desastre esta gente ¿Qué son estos, tío? ¿Qué son? ¿Es tortuga? No sé, pero no se les puede atacar No sé, hola Vale Tengo que ayudar a las tortuguitas estas Para ponerlas a salvo ¿Y este qué hace? Vale Pero espérate, ¿que se van o qué? Oye, que se van, tío No, 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 pues... Si os queréis ir, os vais, ¿eh? Pero yo voy a coger todas estas joyas, ¿eh? Muy rápido os habéis ido... Vosotras, ¿eh? A ver, no sé qué va a pasar si a las tortuguitas les pasa algo Quizá cuando encuentre a un enemigo se paran, ¿no? Hasta que yo llegue No lo sé, pero yo voy a coger todas estas joyas, ¿eh? A mí no me líes A mí que no me líen con tonterías ¿Y esta caja no puedo hacer nada con ella? No parece que pueda hacer nada con esta caja, ¿no? Este cofre o con lo que sea Vale, vamos a seguir Las tortuguitas estas yo no sé dónde se habrán metido, la verdad Una estrella de mar aquí Una estrella de mar no le puedo hacer nada, ¿no? Ah, vale, es vida para Sparks Vale, está bien saberlo Hostia, es que este venía aquí a atacarme, ¿sabes? Vale Las tortuguitas... Mira, ahí están Vale, esto es un enemigo Sí, esto es un enemigo Y este, evidentemente, también Vale Vale, este nivel es Es un poco raro el nivel, ¿no? Supongo que hasta que no le dé a esa tortuga No va a avanzar Vale Pues, pues nada Vamos a ir reventando enemigos Vamos a ir consiguiendo joyas Por ahí Yo no sé si podría llegar ahí Ni idea De momento no vamos a ir allí Vale, estos cofres Parece que no puedo hacerles nada Y estos pingüinos, tío Estos pingüinos rojos aquí No sé Y eso es una estrella de mar también Es un poco raro este nivel, ¿eh? Es un poco raro este nivel No nos vamos aquí a engañar Vale, y esto... Pues no sé Seguimos sin poder hacer nada Con estos cofres, ¿no? No sé si más adelante Podremos hacer algo con ellos Allí arriba de momento Yo creo que no puedo subir Así que vamos a darle a esta tortuga Para que abra... La siguiente puerta Aquí a las tortuguitas estas Oye, ¿quieres abrir eso? Vale Vámonos Vale Eh... Problemas Hace falta trepar Este nivel lo podemos hacer al 100% Bueno, es una pena Pero es lo que hay Aquí no hay nada más Pues nada Tírale Tírale Abrete la puertecita esa Venga, dale, dale, dale Venga Ahí va Vamos a abrir la siguiente puerta Y vamos a reventar a toda esta gente ¿Dónde se han metido las tortugas? Vale, no tocan a las tortugas No tocan a las tortugas estas pequeñas, ¿vale? Eso... Supongo que es algo bueno para nosotros, ¿no? Que no toquen a esta gente Vale, ahí veis que hay que trepar Y es la zona esa que veíamos desde el otro lado Esa zona elevada que... A la que no podemos llegar aún Vale, las tortugas que pasa Se han seguido avanzando por aquí, ¿o qué? Hostia, es que... Este me da distancia, tío Todavía no me he enterado Vale, entonces seguir avanzando Aquí hay más cosas Aquí hay más cosas, tío Las tortugas van a lo suyo Pero yo voy a seguir con el nivel, tío A ver, las tortugas tampoco... Tampoco me van a preocupar mucho Porque ya hemos visto que no las atangan Así que... Total Hay que hagan lo que les dé la gana Aquí tenemos esto Aquí nos hace falta algo, ¿eh? Vale Nada, creo que no llego Quizá con una super embestida o algo si llego Aquí parece que tenemos algo No sé si será super embestida Quizá Vale Derrata a 11 amigos para activar el poder de super llamanada El poder está entre las dos pirámides de la plataforma redonda Vale Hay super llamanada Esto de aquí es la super llamanada Y la super llamanada nos va a permitir abrir los cofres estos Donde están las tortuguitas Lo que no me queda claro es cómo vamos a entrar hasta... Es cómo vamos a llegar hasta allí Bueno, no sé Vamos a dejar esto de momento Y vamos a continuar con el nivel, ¿vale? Las tortugas habían subido por aquí arriba Quizá la tortuga está de aquí abajo Quizá la tortuga está de aquí abajo Quizá tengo que... Tengo que insistirle un poco para que llegue hasta allí Puede ser Vale, desde aquí vamos a quemar a estos Vale Y nos vamos a sumergir Nos vamos a sumergir A ver, Espíritu, ¿te dejas algo? No, no parece que nos dejemos nada Pues... Vamos a avanzar Aquí tenemos vida para Sparks Dame vida para Sparks, anda Y aquí tenemos otra tortuga de estas Vale, y hay enemigos en el agua Vale, y hay enemigos en el agua Vale Y hay follados en el agua Efectivamente Hay joyas y hay bastantes cosas en el agua Vale Sigue, sigue, sigue Joder, únete, vale Aquí tenemos botellas Vale, vale Hay bastantes cosas aquí en el agua También tenemos esto ¿Hay super llamarada en el agua o qué? Porque si no lo entiendo esto Si no hay super llamarada en el agua No entiendo muy bien cómo vamos a romper eso Y aquí están estos dos aquí en la superficie ¿Para qué andas? Bueno Vale, llevamos 16 Hola Al final de la escalera Hay un chef que quiere hacer sopa Con nuestras tortuguitas ¿Por qué no subes y lo detienes? A ver, estaría muy bien Pero no se trepara aún, tío No se trepar, joder Vale, la tortuga esta hay que... Hay que... Hay que darle, hay que darle Venga, vamos Venga, 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 venga Venga, dale, dale, venga Venga, venga, no pares No pares, no pares Sigue, 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 sigue Sigue, venga, vamos Vamos Venga, va, con ganas, eh, con ganas Ahí está Vale, lo mismo tendremos que hacer con la otra tortuga, ¿vale? Para conseguir el cofre ese que hay allí ¿Esto es el final ya? Sí, parece que sí, ¿eh? Gracias, joven dragón Las tortuguitas están a salvo Acepta este talismán Como muestra de agradecimiento Otro talismán, tío Nos ama un talismán por nivel, ¿eh? No sé Ahí tenemos el portal para volver Aquí tenemos a las tres tortuguitas estas Que se van a quedar aquí Allí tenemos al otro Con el chef Que ya lo estoy viendo ahí arriba Que nos da los orbes y tal Pero de momento con eso No podemos hacer nada Lo que sí podemos hacer es Volver atrás Coger la super llamarada Y conseguir uno de los orbes Que es Bueno, habéis visto El chef se nos da dos orbes Quiere decir que solo podemos conseguir un orbe más Un orbe más Que es este de aquí Que es este que nos va a dar Cuando Reventemos todos en los cofres Vale, aquí vemos las tortuguitas Y vamos a ir al principio Vale, que esto sirve para disparar desde lejos Vale, que sirve para disparar a distancia esto, ¿eh? No lo sabía No, la verdad es que no lo sabía Llevamos tres Uy, acabo de coger una joya Que había aquí oculta, tío A ver, no voy a conseguir todas las joyas de nivel, ¿vale? Porque hace falta trepar para conseguir algunas Pero Hostias Pero es que aquí hay más, tío ¿Qué me pasa en este nivel, tío? Que me estoy dejando tantas cosas No lo sé Vamos a ponernos aquí No hace falta traer a la tortuga aquí Simplemente Hacer esto Las tortugas esas que quedan ahí atrapadas Pero bueno Por lo menos están liberadas Vale, con esto llevamos cinco Y vamos a esperar O bueno, si paso otra vez ¿Me lo carga otra vez? Vale, sí Y tenemos que ir rápidamente Vale, aquí ya son Vale, tendría que haber evitado eso A ver, húndete, húndete Vale Y aquí tenemos estas Vale Y al igual que acabamos de hacer con estas Que acabamos de De venir aquí a toda hostia Pues tenemos que hacer con Con las que hay en el otro lado, ¿vale? En la continuación de nivel, digamos Vale, pillamos esto Esto supongo que son las joyas que han caído del cofre Porque si no, no sé de dónde salen estas joyas Vamos, tan ciego creo que no estoy A ver, vamos a Venga, vamos a por Vamos a por las últimas Vamos a por las últimas Nos ponemos en posición Y venga, vamos a ir rápidamente Rápidamente Eran por aquí arriba Vamos, vamos, vamos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde estaba? Aquí, vale Ahí está, tío Vale, ahí tenemos el orbe Conseguimos un orbe En este nivel de playa soleada No podemos conseguir más No podemos conseguir más Y con esto nos vamos Con esto nos vamos al siguiente nivel Con esto nos vamos al siguiente... Bueno, nos vamos al bosque de verano A avanzar un poco en bosque de verano Y ya está Es que joyas Quizá puedo coger alguna joya más, ¿vale? Que me esté dejando Es posible Vale, pero es que como tampoco Tenemos ahora mismo el recuento Un recuento Real Digamos, de joyas Pues Es que tampoco podemos decir Aquí me faltan 20 joyas Pues no Es que me faltan 103 joyas Pero es que me faltan Zonas por ver Zonas donde hay que trepar ¿No? Como esa de ahí O como la otra Del comienzo También nos quedan dos orbes Como vemos, los dos orbes Los tiene ese tío Así que no podemos hacer nada más Nada Es que no podemos hacer nada más Nos toca volver Volvemos a casa Volvemos a casa, ¿vale? Vale Pues ahí está el nivel de playa soleada Que, bueno Hemos completado Pues lo que podemos Hasta este momento Intentaremos conseguir La habilidad de trepar Joder Lo más rápido posible En cuanto salga ricachón Yo creo que con 1500 joyas Que tenemos ahora mismo Vamos a ir sobrados, ¿no? Para conseguir esa habilidad Vamos a ver Bueno, supongo que no la ha enseñado ricachón Igual Igual no Pero yo Yo diría que sí Que vamos a tener que soltar ahí las joyas Vale Completamos playa soleada Nos llevamos el talismán Nos hemos llevado un orbe Nos hemos llevado bastantes joyas Y ahora nos toca Seguir con bosque de verano Bosque de verano Donde se puede trepar allí Como veis Pero de momento No tenemos esa habilidad Podemos ir por aquí Sin tener que activar nada Vale Pues vamos a ir por aquí Sin tener que activar nada Ahí tenemos a Elora otra vez Joder Elora hacemos teleports Bastante increíbles Vale, tenemos aquí La ruta oceánica Vale Podríamos hacer ahora mismo La ruta oceánica Sin ningún problema ¡Hombre! Jeje Ricachón ¿Qué te cuentas? Ricachón ¿Qué te cuentas? Crack A ver, antes de hacer La ruta oceánica Ya vamos a ver No sé si todo lo que queda De este bosque de verano Pero bueno Vamos a investigar todo esto Hombre Elora se pega Unos teleports Increíbles, eh Madre mía Igual está en las escaleras Que nos está enseñando La ruta oceánica Que nos está enseñando Aquí una puerta No voy a hablar con ella ¿Vale? No voy a hablar con ella Porque no sé si tengo Que hablar con ella aún O quizá debería hacer Los niveles Pero yo creo Con quien sí voy a hablar Es con A ver, voy a meter uno por aquí Con quien sí voy a hablar Es con este hombre ¡Ricachón! Dime, Spyro ¿Ves este muro de aquí? Sé que te mueres de ganas Por saber Que hay al otro lado Si tuviera algunas gemas más Recordaría Cómo se baja No es listo ni nada Ricachón Vale, podemos abrir eso Pero de momento No hay ningún tipo de prisa Así que Lo que vamos a hacer Es irnos a la ruta oceánica ¿Vale? Que es el siguiente nivel Que tenemos Y ya después de la ruta oceánica Tenemos esta puerta Que no hemos abierto Ojalá La abrimos así Y vemos Bueno Hay cosas Hay joyas Hay joyas Y aquí hay otra puerta Hay un orbe ahí ¿Cómo se hace eso? Vale Se me está ocurriendo Y... Casi lo tenemos Casi lo tenemos Yo creo que es así ¿Eh? Vamos a probar ¿Vamos a probar? Un intento más Yo creo que sí Yo creo que lo podemos hacer así Vale, vale, vale Tiene truco esto ¿Eh? Mola, mola, mola Vale, pensaba que iba a haber un nivel O que iba a haber algo importante Por ahí atrás Pero no Ok, es un orbe Vale Y ahí está, tío Hacemos el truco Y conseguimos este orbe Vale, orbe número 14 En una cornisa secreta Por ahí detrás de la puerta Vale, pues sí Pues hemos conseguido este orbe Y conseguimos volver aquí Sin tener que dar toda la vuelta Pues bueno Nos vamos a ir al nivel De ruta oceánica Vale, ruta oceánica Por lo visto Era una carrera Además, cazador También nos habló de ella Que era una carrera y tal Vamos a ver Qué encontramos aquí En ruta oceánica Y detrás del muro Lo que hay es otro nivel Si no me equivoco No he abierto el muro Porque no tenemos prisa El siguiente nivel Que íbamos a hacer era este Y he dicho Bueno, pues lo siguiente Lo vamos a dar En el siguiente nivel Vale, vale, vale Tenemos nivel de vuelo Tenemos nivel de vuelo Uf, quizá era más conveniente Por el otro lado No lo sé Vamos a terminar con los aros Vale Ahora los arcos Eh Está aquí arriba Uf Uf, 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 uf Eso ha estado Eso ha estado bastante mal Eso ha estado bastante mal Eso ha estado bastante mal Madre mía Los arcos Estos son una ruina Me he dejado uno Me he dejado uno Podía pasar Podía pasar Uy, cuidado El agua No sé qué pasa Si caigo al agua Pero No vamos a probarlo No vamos a probar Qué pasa Si caigo al agua Madre mía Hemos estado ahí a puntito Eh No sé si las marcas Estos son lo último No sé si son lo último No No Hay más cosas Hostia No le he dado A ese No jodas Oye Que no les Oye tío Pero que no les estoy dando Pero qué pasa Oye tío Qué pasa Anillos Arcos Botes Y coches No me preguntéis Por qué no le he dado Por qué no le he estado dando A los coches No me preguntéis Por qué no le he estado dando A los coches Porque no lo sé No lo sé En serio Podríamos quizá Hacer otro recorrido No Venga vamos a hacer El recorrido de los aros Ya sabéis que los niveles de vuelo Siempre os pongo Los dos primeros intentos Y ya os pongo El intento final El intento en el que lo consigo Vale Aquí con los arcos Los arcos son Son bastante chungos Los arcos estos Son bastante chungos Vale Antes he intentado Ir por arriba Y no hacía falta Ir por arriba Vale Ahora creo que sí Los tengo todos Vale Ahora sí Hemos conseguido Todos los arcos Vale Hemos conseguido Todos los arcos Vamos a reventar A estos que van aquí Con los botes No tío Había perdido tiempo Y además no le he dado a ese Vale Quedan tres Uno es este Otro es este Otro es este De aquí Y el último Necesito el último Venga Vamos 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 Vale Y ahora tenemos que pillar Los coches Tío No tío Pero es que No le doy Tío Tío Estoy flipando Con los coches Tío Estoy flipando Con los coches ¿Qué les tengo que dar Por detrás ¿O qué? Les tengo que dar Por detrás Yo creo Porque por delante Ya estoy viendo Es que no le doy Tío Joder Me acabo de dar cuenta De que ahí Donde están los coches Pilla súper embestida Pilla súper embestida Joder Así sí Pilla ¡Suscríbete! 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 Viene este de la derecha ¡Uf! Justito, justito ese Va a venir a este de aquí, ¿no? Vale Hace unos giros bastante raros solo para despistar por lo que veo Vale Ahí me he caído y he perdido tiempo Lo he alcanzado rápido realmente No sé por qué No me lo creo Me perdí ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido porque me he caído! Eh... Joder, cazador te hace... te hace cosas raras, eh No sé por acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bosque de Verano. Vamos a volver a Bosque de Verano. Y ya con esto, sí que sí. Podemos dejar este nivel, ¿vale? Completamos Ruta Oceánica al 100%, completamos Playa Soleada, lo que hemos podido. Y nada más, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio de Espíritu 2 Rictus Raid. Y mañana continuamos con más, derribaremos ese muro, veremos qué hay tras ese muro. Y no sé, quizá hablemos con el Ola también ya para ver qué hay tras esa puerta, ¿no? Que puede que ya nos lleve al siguiente mundo o nos lleve contra Rictus. Ni idea, ¿vale? Ya veremos qué ocurre en el siguiente episodio. Así que nada más, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.